Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias! Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo 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 En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre Sonriendo En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos Mi hermanos Mi cansancio Ni cansancio Que a otros Descanse Amor que quiera Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Esclavo de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar